Ya se acerca Nochebuena, se acerca Navidad, se acerca también Año Nuevo y bueno, muchas personas desde ya deben estar pensando qué van a hacer en estas celebraciones. Por esa razón nos vinimos hasta acá al Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro del General para conocer un poco de detalles en temas de carnes, cómo están los precios para que usted más o menos vaya preparando sus bolsillos. Aquí usted puede encontrar variedad desde pollo, res y cerdo, diferentes precios, diferentes promociones. Nosotros conversamos con diferentes propietarios y encargados de carnicerías y ellos nos explican y nos cuentan aquí todos los detalles. Para lo que es carnes para las parrillas tenemos de res y de cerdo, la de res sale a 4,800 ya arregladita, la de cerdo sale a 4,000, la costillita de cerdo también a 4,000 y lo que es piena de cerdo, poza de cerdo a 3,800. También aquí en esta canilla vendemos un chorizo súper especial para hacer asado, el mejor chorizo de Costa Rica y ese sale a 3,500 colones de kilo. Bueno, ¿cómo van a estar ustedes? Todos los días van a estar atendiendo porque hay gente que siempre deja las compras a un momento. Nosotros tenemos un horario de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, hasta el viernes 24 y el 31 también es el mismo horario. Los únicos días que el mercado está cerrado es el 25 y el primero, ya no sé si el 26 y el 2 estará abierto, ya eso es cuestión de lo que quede el producto, si se abrirá o no se abrirá, pero a 31 hasta las 6 de la tarde. Bueno, ¿y aquí la gente puede comprar todo lo que necesita, verdad, para la cocina? Lo que es en carnitas, sí, embutidos, chorizos, toda esa cuestión está para las cenas de navidad, para las cenas de fin de año, estamos para servirles a todos. Así que si usted tiene esa cena navideña, pues no lo duden a acercarse, acá ellos le ofrecen a usted un servicio bastante importante, de calidad, le puede hasta encargar la carne si es necesario y usted puede pedir como cliente lo que usted necesita, así es parte de lo que ellos indican. Nosotros aquí en Carnicería La Campesina y Carnicería JR Jr. tenemos un sistema muy especial para lo que son los cortes para esta navidad y principio de año. Tenemos una gran promoción en el cerdo, en la posta, también les ofrecemos las carnes para hacer chicharroncitos, la carnita asada, bueno, lo que tengan en disgustación, aquí le hacemos los mejores cortes. Estamos con un 80 o 90% full de producto para poderle servir a la zona de Pérez Celedón, a todo San Isidro. Bueno, y puede tener un poco también los precios para que alisten el bolsillo y no lleguen ahí desprevenidos. Listo, claro que sí, ahorita tenemos una promoción de cerdo para tamal a 3200 colones el kilo, tenemos la manteca, el litro en mil colones también, y por supuesto no puede faltar el tocinito para la masa a mil colones. ¿Y en el caso las carnes para la cena y eso? Claro que sí, mucho cliente nos ha venido a buscar para hacerle el corte de la mano de piedra, que es un corte muy especial, para hacerla en rebanaditas, en carnita en salsa o en salsita de hongos, perdón, y también el lomo relleno, que lo buscan mucho por tradición, ahora se usa mucho el lomo de cerdo, el lomo de reses es un poquito más escaso de pedirlo, pero sí, aquí los cortes mejores, en carnicería La Campesina, Mercado Municipal, local número 4, aquí los esperamos con una excelente atención y para servirle a todos ustedes. El precio está un poquito alto según han afirmado algunos, sin embargo es importante que usted también haga el presupuesto previamente de lo que usted va a comprar y la cantidad de producto que usted requiere para esa cena navideña o para esa fiesta de fin de año. Este año se ha subido mucho lo que es la res y el, las dos y el cerdo también ha subido, están bastante, bastante caritas, pero de ahí siempre, siempre se está consumiendo. Más o menos como si uno ocupa una pierna de cerdo, más o menos qué valores tiene en el kilo, si se ocupa uno de chorizos, si ocupa carne a la parrilla, suerte. Ahorita la pierna de cerdo está a 3.500 colones, el chorizo, el especial para parrilla está a 3.000 colones y la posta la tengo a 3.800. Bueno, y la gente aquí puede conseguir también variedad de cosas, ¿verdad? De productos hasta carne para los tamales también. Para todo, para todo conseguimos aquí, aquí tenemos para la parrilla, para los tamales, para todo lo que necesiten, todo el, en general el pueblo de Pérez Celedón. Así que la mejor recomendación, ya usted la sabe, compare siempre precios y lo más importante, la calidad de los productos que a usted le ofrecen para esa cena navideña o la cena de fin y principio de año 2022.